Sanlúcar de Barrameda, 20 de septiembre de 1519. El mundo está a punto de cambiar. La expedición de Magallanes busca un imposible, dar la vuelta al mundo. Cinco naves y 245 valientes hombres parten de Sanlúcar. Solo 18 marinos regresarían tres años después. Y solo una nave completaría la épica aventura. La Nau Victoria, con Juan Sebastián Elcano, culminó la primera circunnavegación de la historia. 500 años después, el mundo ha cambiado mucho. Pero la valentía, el afán de superación y la innovación siguen siendo las señas de identidad de Andalucía.